En la anterior lección hemos visto como necesitábamos tener abierta la conexión para trabajar con el objeto DataHeader. Aún así, alguien se podría preguntar si realmente este objeto trabaja conectado. Para ello, podría poner un ejemplo como el que tenemos nosotros aquí, que vimos en la anterior lección, y mientras está leyendo datos, haciendo uso del objeto DataHeader, pues detener el servicio del SQL Server. Bien, en este caso le podrían pasar por dos cosas. Bien, pues que el objeto DataHeader lanzara una excepción, lo cual es lo más lógico, ya que el servicio del SQL Server está detenido, y si el objeto DataHeader trabaja en modo conectado, no podría tener acceso a los datos. O bien, pues que la aplicación continuara leyendo correctamente. ¿Cómo es posible esto? Bien, el objeto DataHeader usa un buffer intermedio entre la base de datos y la aplicación. Lo que hace es ir llenando ese buffer con los datos de la base de datos, y usar el objeto DataHeader para leer primeramente los datos de ese buffer, y si no los encuentra, pues acudir a la base de datos. Si resulta que cuando él está leyendo los datos mediante el objeto DataHeader y el servicio se detiene, si el objeto DataHeader puede leer los datos que necesita de ese buffer intermedio, la aplicación continuará correctamente. En el momento en el cual ese buffer esté vacío y el objeto DataHeader ya haya leído todos los datos de ese buffer, pues lo que va a pasar es que en este caso sí se lanzaron la excepción avisándonos de que no tenemos acceso a la base de datos, en este caso de SQL Server, y que no podremos continuar. ¡Gracias!